buenos días o buenas tardes o buenas noches mis hermanos mis seguidores bueno esto fue fiesta 2011 que tiene un problemita aquí que sólo estamos corrigiendo antes que antes que lo vaya a dejar acidentado bueno cuál es el daño que este carro tenía 80 mil kilómetros y se le pegó el termotato fue recalentado recalentado porque se le pegó el termotato aquí mismo en mi canal ahí tengo esos vídeos como cambiar el termotato por fiesta este motor fue complicado bastante se complico ahí tengo los vídeos la foto todo de este motor hace como dos años ya de ahí no molestamos más porque a los 80 mil kilómetros es bueno cambiar el termotato bueno ya esta manguerita había sufrido por lo recalentado la manguera sufre ya se inflaman y se quieren explotar con los motores recalentados la manguera se inflama pero cada día más que ha pasado en este año se ha ido enflando más y el carro está bien de temperatura está todo bien le recomendé al dueño para que cambia esta manguera antes que se le vaya a explotar que ya están vencidas aquí está normal y aquí está infla este teléfono se pone feo de pronto bueno esa es la que va arriba aquí en el rayador la de retorno asamble aquí y agarra aquí bueno ahí ahí tengo que quitar la bobina de encendido la bobina sacar los cables para soltar la abrazadera que es un poquito complicada la abrazadera para soltarla complicaditas son estas abrazaderas porque son duras para cerrarla tiene que tener una pinza así como esta que la doble mucho mejor ya tienen unos seguros aquí unos seguros que las cierran todas y se enganchan ahí pero tampoco se confíen porque es peligrosa a veces enganchar y queda duro en los dedos a veces te rompe los dedos te golpea los dedos mire porque se pela no se confían a veces queda engancha y se te pela y puede saltar le puede partir el vidrio después es complicadísima con la cara también es complicado porque de pronto uno se confía se engancha aquí y uno se confía y se te suelta el seguro se sale te puede partir vidrio te puede pegar la cara te saca un ojo es muy muy complicado bueno y como es la instalación de la bobina de este carro el olo encendido por si acaso no saben poner los cables en qué número son los cables del olo encendido aquí está la bobina aquí está la bobina y muchos no traen los números no se le ven los números algunas cuando son originales se le ven los numeritos pero no tienen números no tiene nada esta es la posición de ella aquí así esa es la posición así vamos a ponerla aquí arriba para que vea mejor cuál es el 1 el 1 viene siendo este que está aquí el 1 la bujía número 1 esta que aquí está el cable número 1 el número 1 viene siendo este esta viene siendo el número 4 el 1 trabaja con el 4 esta línea el 1 trabaja con el 4 que los dos pitones subieron al mismo tiempo esos dos pitones subieron al mismo tiempo de llegar a la chispa a los dos al mismo tiempo el 1 con el 4 y de este lado trabaja el 2 con el 3 lo ven esta viene siendo el número 3 este que está aquí el número 3 que este es el cable el cable tiene el número ahí está el 3 este viene siendo el 3 que viene siendo este el número 3 1, 3, 4 perdón 1, 4, 2 y 3 si me entendieron 1, 4, 2 y 3 este viene siendo el número 2 el cable este que está aquí espera que regule la cámara ahí que se puso fue otra vez ahí se ve más o menos bueno este viene siendo el número 2 este cable que está aquí vamos a esperar que regule que se vea ahí se me llovió el número vamos a esperar la cámara que gradúe este teléfono ya me tiene cansado ya bueno ya saben que este es el número 2 el número 2, el número 3, el 1 y el 4 esa es la posición de los cables bueno mi hermano eso ahí si reguló provoca darle contra el suelo de teléfono ya bueno es muy necesario hacerle mantenimiento ya cuando un carro tiene más de 60.000 kilómetros la correr el tiempo también a los 60.000 kilómetros es bueno cambiar el kit de correr el tiempo cambiar el kit a los 60.000 kilómetros que viene para máximo 60.000 kilómetros ya se la cambiamos todo ahí tengo vídeos de este motor también en vídeo cómo sentar esa correa rapidito ahí sin mucho estrés ahí tengo varios vídeos de estos motores cómo cambiar esa correa que son muy delicados para cambiar la correa el tiempo no se lo suelten así a cualquiera por ahí que tenga experiencia y práctica porque se lo complican no es como un ave o un corsa o un carro de esos viejos son muy delicados bueno cualquier duda consulte conmigo ahí yo le respondo le escribo comparta mi vídeo consultó sus amigos con sus familiares y yo le respondo cualquier duda con su auto bueno ahí está aprendido ¿lo ves? Número 1 ve 1, 4, 2 y 3 1, 4, 2 y 3 ahí está parejito 100% lo que se escucha son los inyectores bueno chadito pues